¿Qué tal amigos? Regresamos con esta edición especial de Dos Horas del Rojo Vivo y vamos a enlazarnos con el doctor que tiene a su cargo uno de los cuatro laboratorios aprobados por el gobierno del presidente Trump para lo que se refiere a pruebas del coronavirus. Él se llama el doctor Julio Delgado y nos acompaña desde su consultorio en Salt Lake City, Utah. Doctor, gracias por sacar de su tiempo. Quería preguntarle, se ha dicho a diestra y siniestra que gran parte del problema que hemos tenido para que esto se propague en los Estados Unidos es que las pruebas tardaron mucho en repartirse y ahora que se han empezado a repartir bastante frecuentemente, aún así los resultados toman demasiado tiempo en llegar a la gente. ¿Eso va a cambiar? Pues realmente eso es lo que se espera con las muy buenas tardes para todos los televidentes. Hace más o menos un mes comenzamos a hacer pruebas y como te imaginarás, había mucha gente esperando que las pruebas estuvieran disponibles. Por eso hubo una gran demanda inicial, lo cual hizo que las pruebas se demoraran un poco en ser suministradas a las personas que han sido estudiadas. Doctor, quería preguntarle, yo sé que se ha hablado mucho últimamente, incluso yo conozco personas que han tenido esta experiencia, de que han recibido falsos negativos, o sea, resultados que salen negativos, pero que salen negativos por error. Y eso, por supuesto, crea problemas para la persona, porque no se atiende debidamente y porque no se mete en una cuarentena como es debido. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué se debe hacer? ¿Qué deben buscar las personas que se van a hacer la prueba para procurar que eso no les suceda? Es una muy buena pregunta. Realmente, uno de los problemas con las pruebas es que si se toman mucho antes de que la persona haya desarrollado bastantes virus, no va a ser posible detectarlo. Es decir, si una persona piensa que ha tenido un contacto e inmediatamente se dirige a los sitios donde las pruebas se van a tomar, es muy probable que en ese momento la prueba salga negativa, lo cual le daría una falsa esperanza a la persona de que no está contagiada. Por eso es que se recomienda que las pruebas se tomen en personas que están presentando síntomas para que de esa manera se aumente la posibilidad de que la prueba sea verdaderamente positiva. Doctor, qué buen consejo porque hay muchas personas que están yendo a hacerse la prueba simplemente porque tienen la curiosidad y esto no es un instrumento para abusar de ninguna manera, más aún cuando hay tantas personas que necesitan que esas pruebas se lleven a cabo, que lleguen de una manera correcta lo más pronto posible. Gracias por el gran trabajo que está haciendo y nos veremos en una próxima ocasión. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso que la verdad es que el planeta es el planeta están y que la personas que están en contraе las pruebas y Arabes y Afián, que해주en el planeta desplazamiento y la independencia, además de las pruebases.